Música Buenos días a todas y a todos, a las notarias, a los notarios. A la Unión Colegiada del Notariado Colombiano quiero agradecerle esta invitación. Ustedes se preguntarán por qué yo estoy acá, qué quiero contarles a ustedes. Entonces antes de entrar en la presentación, les comento que yo tuve el placer de reunirme con el Superintendente de Notariado y Registro hace unos 20 días. Y empezamos a hablar de temas varios y terminamos hablando específicamente y ahí es donde me quiero centrar yo, de un programa que se llama el programa de beneficios económicos periódicos. Ahí es donde me gustaría centrar parte de mi presentación. La otra parte de mi presentación que me gustaría, en la cual me gustaría centrarme es en la seguridad social de las personas que trabajan en las notarías. De todas las notarias, de todos los notarios, pero también de todos los funcionarios que están ahí. Ese es un tema que creo yo completamente relevante. Y digamos que ahí habría mi parte de tratarlos a ustedes como clientes de colpensiones. Porque acá hay un trabajo muy interesante por hacer que me gustaría empezar a hacer con ustedes. Sin embargo, antes de eso, yo nunca pierdo la oportunidad de contarles con qué entidad están hablando. Me parece bien importante contarles el tipo de entidad con la que están hablando. Por eso, la primera parte de la presentación, lo que quiero contarles es la historia de la entidad. Siempre digo que les cuento la película y la foto actual. ¿Cuál es la historia de la entidad? Colpensiones abre sus puertas hace menos de cuatro años. Abrió las puertas el 1 de octubre de 2012. El 1 de octubre de 2016 cumple cuatro años la entidad. Y ustedes saben muy bien, esta entidad fue creada para reemplazar al Instituto de Seguros Sociales en el tema de pensiones. En la administración del régimen de prima media con prestación definida. Colpensiones abre sus puertas. El Seguro Social le había dicho a Colpensiones, prepárese usted. Porque tenemos 80 mil solicitudes que están atrasadas acá en el Seguro Social. El día que Colpensiones abre las puertas, también el Seguro Social se le entrega a la empresa liquidadora. Y empezamos a trabajar. Resulta que no eran 80 mil solicitudes atrasadas. Resulta que no eran 90 mil, no eran 100 mil, no eran 150 mil, no eran 200 mil. Sigamos sumando. Eran 347 mil 8 solicitudes que estaban atrasadas en el Seguro Social. Y eso no lo supimos al otro día. Duramos un año y medio con la liquidadora, identificando ese universo de solicitudes atrasadas. Por eso, frente a esta avalancha, frente a esta herencia que recibió Colpensiones del Seguro Social, que era incierta, no se sabía el número, que era inmensa, no eran 80 mil, eran muchos más, eso era lo que sabíamos en este momento, íbamos a las oficinas del Seguro Social, se abrían clósetes y caían solicitudes que nadie había tocado. Por esa razón, una de las primeras labores que hizo la entidad fue ir a la Corte Constitucional. Se acercó a la Corte Constitucional, esto fue Colpensiones con el Ministerio del Trabajo, y le dijo a la Honorable Corte, Honorable Corte, necesitamos el apoyo de ustedes para sacar adelante esta entidad. ¿Por qué razón? Porque Colpensiones está enfrentando un problema estructural del régimen de Prima Mediana, un problema coyuntural. Y este problema estructural se concentraba en parte en la siguiente razón, no sólo el volumen de solicitudes atrasadas, sino en la duración de estos atrasos. Colpensiones abre en octubre de 2012, yo llego en agosto de 2013, pregunto cuál es la solicitud atrasada que más vieja está, digamos. Había una solicitud del año 1989 que el Seguro Social no había tocado. Claro, frente a esos atrasos tan enormes, pues la mayoría de esas solicitudes estaban judicializadas. Colpensiones recibió más de 100 mil tutelas que el Seguro Social no había resuelto. 100 mil tutelas. Y obviamente quien llegase a esa entidad a dirigirla o despachaba desde la cárcel, pues porque las tutelas ya eran órdenes de arresto, por un lado, y por otro lado, si la entidad se dedicaba a resolver a través de la judicialización, nunca se iba a poner al día. Porque si era por tutelas, pues más tutelas se iban a proferir en contra de la entidad y la entidad nunca se iba a poner al día. La Corte Constitucional entendió. Entendió que el problema era estructural y por eso declaró lo que se denomina el Estado de Cosas Inconstitucional. Que como su nombre lo indica y lo explico en mi lenguaje, yo no soy abogado, yo sé que la mayoría de las personas que están acá son abogados. Es un Estado de Cosas que está por fuera de la Constitución, es inconstitucional. Era tan grave la violación y tan grande la violación, la violación masiva de derechos que estaba por fuera de la Constitución. Por eso la Corte declara el Estado de Cosas Inconstitucional y nos va poniendo unos plazos para la primera tarea. La primera tarea, ¿cuál es? Poner al día el régimen de prima media. Eliminar esos atrasos estructurales. Ahí es donde empieza la película de esta entidad. Como les dije, Colpensiones abre las puertas en octubre de 2012. La Corte Constitucional declara el Estado de Cosas en julio de 2013, es decir, como ocho meses después de abiertas las puertas. Y ahí empieza siguiendo los lineamientos de la Honorable Corte Constitucional, específicamente bajo los lineamientos del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. empezamos a hacer la tarea de eliminar esos atrasos. Ese es el inicio de la película. ¿Cuál es la foto de hoy? La foto de hoy, ustedes lo ven ahí. La Corte empezó a hacernos un seguimiento detallado y estricto mes a mes. Cada mes le entregábamos alrededor de 300 páginas a la Corte en un seguimiento detallado completamente gerencial. La Corte nos hacía seguimientos sobre varias dimensiones. Les voy a mostrar dos o tres acá. Una de las más importantes es la que está ahí en la gráfica que ustedes ven, que es las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas. Pensiones, indemnizaciones sustitutivas, auxilios funerarios. En diciembre de 2013, el avance era del 76%. Obviamente, esto es un tema dinámico, porque todos los meses a colpensiones le radican solicitudes. De las que había en diciembre de 2013 no son las mismas que hay ahora en julio de 2016. Y ahí hay un hecho importante también. En el Seguro Social se radicaban en promedio mensual 20 mil solicitudes. En colpensiones se radican 36 mil, casi el doble. Pues digamos, eso fue otra avalancha para la cual la entidad no tenía la información, no estaba preparada. Ahí empieza la película en julio de 2013 declaran el estado de cosas. Acá hay datos desde desde diciembre de 2013 a junio 30 de 2016 estamos en un avance del 99,7%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir varias cosas. Primero, que colpensiones en este momento ya está resolviendo las solicitudes dentro de los términos que da la ley. La ley da cuatro meses para resolver una solicitud de pensión, dos meses para resolver un recurso y colpensiones ya en promedio está resolviendo en lo que da la ley. Ya no hay atrasos de un año, no hay atrasos de dos años, no hay atrasos de cinco años. Obviamente esto no quiere decir que la entidad esté perfecta. No quiere decir que haya casos difíciles. Siempre va a haber casos complejos donde la entidad va a tomar un poco más de tiempo pero colpensiones ya está trabajando al día. Ya es una entidad que opera de manera eficiente. Les doy unas cifras para dimensionar lo que ha hecho la entidad. Ahí está la primera el primer párrafo dice que colpensiones ha resuelto más de un millón quinientos cuarenta mil solicitudes en los tres años y diez meses que lleva funcionando. Si uno mira hacia atrás y ve el año en que más prestaciones económicas decidía el Seguro Social el Seguro Social decidió en el 2009 doscientos cincuenta y un mil solicitudes. Entonces cojamos el millón quinientos cuarenta mil y dividamos eso en doscientos cincuenta y un mil que es lo que el Seguro Social hizo en su mejor año. Al dividir esto nos da seis. Es decir el Seguro Social se habría demorado seis años en resolver lo que colpensiones resolvió en más o menos tres años y medio con el mismo presupuesto porque el presupuesto de colpensiones es el mismo del Seguro Social es una comisión del Fondo de Invalididad Vejez y Muerte y con menos personal. Entonces cuando a mí se me acerca el Ministro de Hacienda y me dice acá hay austeridad inteligente yo le respondo claro que sí Ministro nosotros con el mismo presupuesto y menos personal resolvimos en tres años en tres años y medio lo que el Seguro Social habría resuelto en seis es decir le ahorramos dos años y medio a la administración pública a la administración del régimen de prima media le ahorramos cerca de un billón de pesos siendo más eficientes pero más importante aún si fuese el Seguro Social y no con pensiones en este momento habrían más de 500 mil personas esperando una respuesta en este momento tenemos ahí está el dato 5 mil 391 personas esperando una respuesta fuera de los términos que da la ley y en general estos son los casos más complejos y tengan esto en la cabeza porque ya voy a voy a volver al punto de los casos más complejos que quiere decir esto pero la entidad lo que muestra es que ya es una entidad eficiente es una entidad que está avanzando y esto lo que resultó en lo que resultó de esta eficiencia es que en marzo del 2016 la corte constitucional por primera vez en la historia de Colombia diera por superado un estado de cosas inconstitucional la figura del estado de cosas es una figura que viene de la constitución del 91 y es una figura a través de la cual la corte constitucional interviene en las políticas públicas cuando son completamente perdón lo digo en mis términos no soy abogado cuando son completamente ineficientes cuando no son viables cuando hay una violación masiva de derechos por ejemplo el INPEC y las cárceles están en estado de cosas inconstitucional hace varios años la política de desplazados está en estado de cosas inconstitucional desde el 2004 Cajanal que es un tema mucho más cercano a colpensiones Cajanal la corte declaró el estado de cosas inconstitucional de Cajanal en el año 98 en el 2008 10 años después hay una sentencia de la corte donde al gerente de Cajanal le devuelve su buen nombre porque hizo todo lo posible es decir no hay ninguna responsabilidad subjetiva pero si hay una responsabilidad objetiva porque no se logró Cajanal nunca se levantó el estado de cosas inconstitucional la primera vez en la historia que se levanta un estado de cosas inconstitucional es el estado de colpensiones a los dos años y ocho meses desde julio 2013 hasta marzo 2016 a los dos años y ocho meses de haberlo declarado les cuento esto porque me gusta me gusta siempre que me que me dirijo a un auditorio contar con qué entidad están hablando ustedes están hablando ahora con una entidad sólida con una entidad seria con una entidad eficiente con una entidad que ya está preparada para atender a los ciudadanos que es nuestro foco les doy otra digamos nos hacía seguimiento sobre varias cosas como decía acá está el tema de tutelas acá solo les quiero dar un dato en el seguro social se radicaban cerca de 10 mil tutelas al mes 9 mil 600 y pico de tutelas al mes era lo que tenía el seguro social en pensiones en colpensiones ya resolvimos la mayoría de tutelas digamos estamos en un avance del 99,8% nosotros ya estamos en la posibilidad de resolver en el mes las tutelas que se radican ese mes pero ya no son 10 mil al mes estamos alrededor de 2 mil 2 mil 500 al mes es decir se ha reducido mucho el número de tutelas ahora sigue habiendo tutelas sigue habiendo casos complejos entonces les quería contar esta historia no voy a entrar en más detalles de esto pero también les quería hacer a partir de lo que queda de la entidad que hay hoy una reflexión miren a nosotros todos los días nos pasa lo siguiente llega la persona a solicitar su pensión y resulta que la persona en su vida revisó su historia laboral en su vida la historia laboral que es el insumo principal para resolver una pensión cuántas semanas tengo no la revisamos no la revisamos nunca yo siempre he dicho que la historia laboral es como una cuenta de ahorros pero es la cuenta de ahorros más importante porque es la cuenta de ahorros para nuestra vejez y esa no la revisamos nunca la cuenta de ahorros del banco la revisamos que se yo todas las semanas por lo menos una vez entramos en internet a verla la historia laboral nunca la revisamos entonces claro llega la persona a solicitar su pensión y ahí se descubre que hace 30 años para poner un ejemplo una empresa donde trabajó no le cotizó y la empresa está quebrada no existe no hay a quien cobrarle ahí obviamente entendiendo al ciudadano porque es un ciudadano desesperado llegando a esa edad pues el ciudadano dice lo primero que dice es colpensiones es decir el estado colombiano me está robando las semanas lo primero que dice de ahí a la demanda y a la tutela o a la búsqueda de la corrupción hay solo un paso por eso la entidad ya estando al día ya estando al día no puede centrarse en liquidar pensiones que los colombianos cuenten con una entidad que se centra en liquidar pensiones es un error es un error porque es demasiado tarde yo siempre cuento la siguiente anécdota una vez estaba yo en la revista Semana en una en una entrevista y cuando salía de la entrevista un periodista joven de unos 35 años se me acercó a contarme la siguiente historia me contó que había estudiado en España dos años que había conocido una española pues si se habían gustado entonces no se empiezan a invitarse a salir ¿en qué libros te gustan? ¿te gusta el cine? ¿te gusta el deporte? y de pronto la española le pregunta al colombiano a esa edad oye ¿y cómo vas con tu pensión? es decir hace parte de la cultura en España pensar en el largo plazo pensar en la pensión acá nunca revisamos la historia laboral por eso la entidad lo que tiene que hacer es moverse hacia acompañar a los colombianos a construir su futuro acompañar a los colombianos crear el hábito de revisar la historia laboral crear el hábito de revisar que el empleador le cotizó a uno crear el hábito esto es educación esto es pedagogía esto es asesoría Polpensiones ya se está moviendo hacia allá ya está reestructurándose esta entidad para llegar a ese punto que es acompañar a los colombianos a construir su futuro pero acompañar a los colombianos a construir su futuro también implica trabajar con los empleadores es decir con ustedes y por eso digamos parte de mi presentación es mostrarles en qué está la entidad y en segundo lugar hacerles el ofrecimiento yo ya se lo hice al superintendente del notario de registro trabajar con ustedes es empezar a crear esa cultura yo siempre me pregunto cuántos colombianos saben la diferencia entre el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media para tomar una decisión acertada a ver en qué régimen estoy para tener una mejor pensión yo creo que ninguno tomamos la decisión de las más complejas de nuestra vida de las más difíciles de las más importantes que es para nuestra vejez sin el conocimiento por eso la entidad con la que ustedes están hablando ahora y muchas gracias por la invitación es una entidad seria una entidad sólida una entidad que está dedicada al ciudadano que tiene servicio al ciudadano dentro de su ADN y que quiere trabajar con ustedes con el superintendente nos vamos a sentar a diseñar un programa para poder trabajar no con ustedes sino también para ustedes para ustedes para sus funcionarios poder acercarnos poder hacer la pedagogía y obviamente buscar que todos los colombianos tengamos esa conciencia construyamos nuestro futuro y obtengamos una pensión esa es parte de la presentación que quería hacer ya me quedan 10 minutos voy a buscar la otra presentación porque hay otra parte que a mí también me gustaría contarles si me permiten un segundo es esta que ya ya Gracias. Si les parece bien, me quedan 10 minutos de mi presentación, 5 minutos que quiero usar para contarles de otro programa que también nos gustaría trabajar con ustedes y los otros 5 minutos para preguntas y respuestas. Como les decía, la entidad ya está al día, ya está funcionando. Pero la entidad no puede quedarse quieta. Decir que ya respondemos al día no es suficiente, tenemos que avanzar. Por eso la entidad se está reestructurando hacia acompañar a los colombianos a construir su futuro, pero tiene otro programa muy importante que es el Programa de Beneficios Económicos Periódicos, o BEPS. Acá me va a demorar 5 minutos, podemos proyectar la presentación. El Programa de Beneficios Económicos Periódicos, o por sus siglas BEPS, que es el que está acá en mi chaleco, ¿en qué consiste? Quiero que se lleven básicamente 3 cifras en su cabeza. Primera cifra, en Colombia trabajan 21 millones de personas. Segunda cifra, en Colombia cotizan 7 millones de personas. Hagan la diferencia, tercera cifra, hay 14 millones de colombianos en este país que están trabajando y que no están ahorrando un solo peso para su vejez. 14 millones de colombianos. Es decir, el reto social que tiene el Estado colombiano, pero el reto social que tiene la sociedad colombiana es inmenso. 14 millones de personas que van a llegar a la vejez sin tener un solo peso. Y cada vez nos estamos envejeciendo más. Y si quieren otra cifra para que se la lleven a la cabeza, de los 7 que cotizan, solo 2 se pensionan. Es decir, de los 21, 19 millones de personas no van a tener pensión. Esa es una realidad en este país y es una realidad que es necesario atacar. Por eso, el presidente Santos lanzó el programa Beneficios Económicos Periódicos. Lo lanzó en julio del año pasado. Es un programa que lleva un año funcionando. ¿En qué consiste el programa? El programa busca ayudar a todas las personas vulnerables. Vulnerables definidas como SISBEN 1, 2 y 3. SISBEN 1, 2 y 3 hay 17 millones de personas en el país. 17 millones de personas. ¿En qué consiste? Primero y lo más importante que no está acá en esta presentación es la flexibilidad. ¿Qué quiere decir flexibilidad? La realidad que tenía, por ejemplo, mi papá de entrar en una empresa, trabajar ahí toda la vida y pensionarse ahí es cada vez más difícil. O sea, si uno de los jóvenes entran, salen. El mercado laboral es mucho más volátil. Viajan, vuelven a trabajar. Algunos trabajan unos días, son freelance. Colombia es un país de cuenta propia. Cada día somos más independientes. Por eso, buscar que todos los colombianos tengan un trabajo estable y poder cotizar las 1.300 semanas. Es decir, los 25 años que es necesario cotizar por una pensión es cada vez más complejo. Por eso el programa es flexible. Ahorre lo que pueda cuando pueda. Si este mes tengo 20 mil o 30 mil pesos y los puedo ahorrar, los ahorro. Si el próximo mes no tengo nada, no ahorro nada. Si el siguiente tengo 50 mil pesos, los ahorro. Es decir, no es necesario ni una periodicidad ni un monto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la persona busque ahorrar lo que pueda, cuando pueda, pero con conciencia hacia el futuro. Y nosotros lo vemos todos los días. Es toda la población informal. O sea, salimos de nuestra oficina de un vendedor ambulante. ¿Cierto? Y en la esquina hay un lustrabotas. Y vamos a uno de los parques tradicionales de la ciudad y hay un lotero. Y si vamos al campo, vemos un campesino. Es decir, la mayoría de la gente en este país está en esa situación de informalidad. Está en esa situación, además, de que no tiene los ingresos suficientes o el trabajo lo suficientemente estable para ahorrar, para cotizar semana a semana, mes a mes en el sistema pensional. Por eso el presidente lanza este programa. Flexibilidad, además, tiene un incentivo del 20%. Un subsidio que da el gobierno del 20%. En tercer lugar, un seguro. Un seguro que asegura 10 veces lo ahorrado el año pasado. Si el año pasado pude ahorrar en el programa 200 mil pesos, el gobierno me da un seguro de vida de 2 millones de pesos. Tercero, no tiene ningún costo para el ciudadano. No tiene costo de mora, no tiene costo de manejo, no tiene ningún costo. Cada peso del ciudadano es del ciudadano. Es un programa, como les decía, no me voy a detener mucho más en describirlo, se me está acabando el tiempo. Un programa que el presidente Santos lanzó el año pasado. Colpensiones podía ir casa por casa, golpeando en cada puerta, buscando a los 17 millones de personas, y se ven 1, 2 y 3, ¿cierto? Esto es un poco ineficiente. Por eso lo que Colpensiones está haciendo es buscando alianzas. Nosotros tenemos muchos aliados. La Federación de Cafeteros es aliado nuestro. Masglo, por ejemplo. Masglo, no sé si los hombres saben, yo no sabía. Las mujeres sí saben. La empresa de esmaltes. Masglo le vende a las manicuristas el producto con un 30% de descuento. 20%, un descuento real en el precio, 10% para los beneficios económicos periódicos. Pero digamos, tenemos otro tipo de alianzas en donde, por ejemplo, las casas de compensación nos prestan puntos en sus oficinas para poner a una persona a atender y a divulgar el programa de beneficios económicos periódicos. Trabajamos con la Alcaldía de la Gobernación de Antioquia, trabaja con nosotros en el sector rural. La Alcaldía de Medellín, ya que estamos acá, a través de Medellín Solidaria, es un aliado del programa BEPS. Y también quisiera dejar en el aire la siguiente invitación. Ya hablé con ustedes como clientes de Colpensiones, para trabajar con ustedes y las personas que trabajan con ustedes revisando historias laborales, haciendo la capacitación, creando la conciencia. Ahora también me gustaría invitarlos a buscar cómo podemos trabajar siendo aliados. Aliados en este programa. Eventualmente que nos permitan en sus instalaciones poner un punto BEPS o que pueda ser un punto itinerante. Es decir, empezar a divulgar el programa. Yo creo que esto también se dio en la alianza maravillosa, que pudiéramos tener Colpensiones y ustedes. Un programa que ustedes, las notarias y los notarios, llevarían a la población. No es solo luego Colpensiones, sino Colpensiones y las notarías. Y la Unión Colegiada del Notariado de Colombia puede llevar este programa también. Entonces, esto es otra invitación. Y esa es en parte la razón por la que estaba acá, hacer estas dos invitaciones. Creo que acá ya me toca detenerme. Muchísimas gracias. Y está abierto a preguntas. ¿Hay micrófono para las preguntas? Les vamos a pedir el favor a las personas que van a intervenir, decir el nombre y hacer la pregunta respectiva. ¿Hay algún micrófono? Mi nombre es René Váez. Soy notario de Soata, Boyacá. Hace como dos meses hablaba el representante de los fondos privados y en los medios de comunicación y nos preocupó mucho, por ejemplo, en mi caso. Porque mi secretaria, viendo la eficiencia de los últimos años de Colpensiones, me solicitó que la trasladara a Colpensiones. Y a los pocos días, el representante de los fondos privados dice que una de las peores decisiones que están haciendo los colombianos es trasladarse a Colpensiones porque cuando no se completa la edad para pensionarse, entonces que esa decisión es pésima. Y precisamente también, ya después de los 47 años que se hace la transferencia, digámoslo así, a Colpensiones no puedo revertir. Mi pregunta es la siguiente, si yo me traje a Colpensiones y veo que ya haciendo el juicioso estudio, no me alcanza para pensionarme, yo puedo de mis ahorros también para completar la pensión o eso está excluido de la prima media de Colpensiones. De acuerdo. Con el debido respeto, les voy a pedir el favor de que hagan las preguntas muy concisas y con el debido respeto para con usted, le pido el esfuerzo de que se digne responderlas lacónicamente. No, que se digne responderlas lo mejor posible, lo mejor posible. No, por supuesto. Pero, bueno, bueno, pero entonces tenemos que, tenemos que romper el horario y estamos de acuerdo. Sí, 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 les vamos a dar, les vamos a dar, eh, un arco de tiempo de 20 minutos sacados del panel que sigue, para que puedan ser respondidas. Gracias. 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 Sobre ese punto, digamos, que también es uno de los más importantes, digamos, hay una herencia que no es del seguro social, sino de Cajanal. En general, los expedientes de Cajanal están en manos de la UGPP, de la Unidad de Gestión de Prestaciones y Para Fiscales del Ministerio de Hacienda, y es la UGPP quien los está decidiendo. Ahora, hay casos que estuvieron en Cajanal que están ahora por pensiones. Me gustaría que usted me deje o alguno de mis funcionarios nombre y cédula específica y el teléfono para ver exactamente donde estarse expediente. Si es Cajaná, debe estar en la OJFP, que digamos que es otra entidad que está tomando las decisiones, pero con confesiones también cuenta. Bueno, doctor, muchas gracias. Me llamo Bolívar Valvera, notario de Mercaderes Cauca. Quisiera comentarles a los compañeros lo siguiente. Yo estuve vinculado anteriormente al Seguro Social. Luego, por un error, me vinculé a, me trasladé al régimen privado. Resulta que al liquidar la pensión, al pedir que se liquide, se pierde casi el 70% en comparación con el Seguro Social o con pensiones ahora. Entonces, en esos eventos, lo que prospera es hacer una demanda, porque los fondos privados, al lograr nuestra vinculación, lo hicieron con engaño. Y el engaño se da porque no hubo la información suficiente para que tomemos una decisión así, muy de fondo, muy informada. Entonces, las demandas se están prosperando para pasarse de los fondos privados a colpensiones en este momento. Y hay mucha jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Laboral, ordenando que se traslade del fondo privado a colpensiones en este caso. Entonces, es importante que los que se sienten, se encuentren en esa situación, pues acudan ante un abogado, obviamente es con demanda, para que logren el traslado a colpensiones. Ese fue mi caso personal. Yo hice la demanda y en este momento ya está la orden de que pase el dinero de porvenir a colpensiones. Entonces, es un éxito favorable porque la pensión obviamente se liquida como debe ser, como lo hacen ellos. ¿No? Entonces... Bueno, creo que ahí no veo la pregunta específica. Es un caso de los muchos que pasan. Las personas terminan tomando una decisión sin el conocimiento adecuado. Por eso, colpensiones quiere trabajar con ustedes y con sus funcionarios también para poder guiar, para que todos los colombianos tomemos la decisión más adecuada posible. Desafortunadamente, hay una ley que dice, como lo dijo el señor notario de Boyacá, que el último traslado se puede hacer hasta 10 años antes de llegar a la edad de pensión. Por eso queremos movernos a esa población específica. Las personas que estén cerca de los 46 años, de los 47 años mujeres, 52 hombres, para hacer esta pedagogía, para evitar que el traslado sea mal hecho de un lado al otro. Doctor, me llamo Guillermo Huelva, soy notario de San Antonio de Palmito. Mi historia laboral es la siguiente. Dos años con la Contraloría Departamental de Bolívar, cuatro con el Poder Judicial, 670 semanas cotizadas con colpensiones. Ya cumplí los 65 años, la superintendencia me notificó. Le escribí, le dije el número, el tiempo que tenía cotizado, y le demostré que tenía unos hijos menores que alimentar. No reúno los requisitos para pensionarme. Me dijeron, usted llegó a la edad de retiro forzoso, y en su tiempo tiene que irse porque su notaría entró a lista de elegibles. ¿Qué hago para pensionarme? ¿Qué me hace falta? Gracias. Bien, ahí hay varios puntos. Me gustaría conocer el caso particular del funcionario mío, que le va a coger su nombre, su edula y teléfono. Lo primero es revisar la historia laboral, saber si está completa o no. Ahí hay un punto bien importante, y es que desafortunadamente, nosotros, los funcionarios públicos, antes del año 94, no tenemos historia laboral. Esa historia laboral está en la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda. Nosotros ya tenemos un convenio con el Ministerio de Hacienda, porque hay que llenar unos formatos, que son los formatos CLEP, que da el Ministerio de Hacienda para completar la historia laboral. Entonces, lo primero que yo diría es revisar su historia laboral y pedir la corrección de la historia laboral. En segundo lugar, si desafortunadamente, después de revisarla y completarla, no alcanza a cumplir los requisitos, tiene varias opciones. Una opción es pasar esos recursos al programa de beneficios económicos periódicos BEPS, que es el que presenté ahora. Ahí el gobierno le da un 20% adicional de ese ahorro, y lo que va a empezar a recibir es una renta vitalicia, una anualidad vitalicia, de acuerdo al ahorrado más del 20% por el resto de su vida. Puede que no alcance a hacer una pensión, pero espero yo que con el ahorro sea un ingreso digno para el resto de su vida. Si le hagan falta menos de tres años, no podrá ser removido del cargo. La ley es pre-pensionado. Ese es un proyecto de ley que está en el Congreso, pero no tengo claro... Sí, parece que ya ayer salió, parece que salió ayer. Digo, yo me puedo acoger a él, porque yo tengo unos hijos menores y me faltan... tengo 18 años y tanto cotizado. Digamos, con pensiones lo que hace es operar dentro de la ley. Si eso dice la ley, digamos, eso es su relación con el empleador para seguir trabajando. Doctor, doctor... 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 Aló. Pascual Gallo de Concordia, Antioquia. No, felicitarlo por la gestión. Nos dijo que nos iba a hacer la diferencia cuando uno estaba ya para pensionarse, cuál era la que podía escoger, la prima media o la otra. Y nosotros nos retiramos a los 65 años por retiro forzoso. Le dice a uno común de la gente que nosotros debemos de empezar a cotizar duro cuando estemos dentro de los 10 años antes de pensionarnos, o sea, a los 55 hasta los 65, porque no conozco ningún notario que se haya retirado a los 62 años. ¿Es eso cierto? Bien. Acá respondo más técnicamente ese punto. ¿Cuál es la diferencia más grande entre el régimen de prima media y el de ahorro individual? El de ahorro individual, como su nombre lo indica, es el ahorro que hace la persona, el 16% de sus ingresos, para con ese capital, luego dividirlo, pues, invertido, como lo hacen los fondos privados, ese capital más los intereses son los que definen la pensión, teniendo en cuenta la espontáctica de vida. El régimen de prima media, en el régimen de prima media la pensión se liquida con el promedio salarial de los últimos 10 años. Y a ese se le aplica una tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del salario que va a recibir como pensión, que puede ir desde 65% y puede llegar a 85, 90%, dependiendo cuántas semanas más tenga. Esa es la base del régimen de prima media. Por eso, en general, las personas piensan que el régimen de prima media solo es necesario cotizar los últimos 10 años. No, porque el requisito es que haya 1.300 semanas, es decir, 25 años cotizados para obtener una pensión. Y por otro lado, digamos, un punto bien importante que a todos se nos olvida es que el régimen de prima media no solo ofrece la pensión de vejez, también ofrece la pensión de invalidez. Dios no lo quiera, uno tiene un accidente, pierde su capacidad laboral, tiene derecho a la pensión de invalidez si ha cotizado 50 semanas durante los últimos 3 años. Por eso también es necesario seguir cotizando. Quería darle la respuesta más técnica a ese caso, espero que esté bien. Aló. Buenas tardes, buenos días. Sí, señor, ya lo veo. Fabio Gaitán, notario de Ortega, Tolima. Doctor, es un caso de retiro forzoso. Entonces, según lo que usted explica, ¿qué sería más aconsejable? ¿Ir a la BEPS o pasarse de colpensiones a un fondo privado en vista de que colpensiones ya no llegó la pensión? Y quiero preguntarle también ¿en qué situación se encuentra en este momento colpensiones respecto a la teoría de los derechos adquiridos? Porque este caso que yo no lo voy a mencionar porque no estamos solucionando casos concretos. pero el caso aquí fue una negativa rotunda de derechos adquiridos. Muy bien, señor notario. Contesto la pregunta, señor notario, mire, el traspaso, si ya está por encima de los 10 años, o sea, si le faltan 10 años o menos para llegar a la defensión no se puede hacer el traslado al fondo privado por ley. Eso lo dice la ley, dice en la ley 797, entonces colpensiones cumple a la ley y en ese sentido no se puede trasladar. Lo que sí puede hacer si no cumple con los requisitos es pasarse a beneficios económicos periódicos a ese programa, recibe un 20% adicional y va a recibir una renta vitalicia de por vida. Sobre el tema de derechos adquiridos, obviamente toca ver el caso particular, pero mi objetivo dentro de esa entidad el más importante, dentro del ADN de cada uno de los funcionarios de colpensiones está el ciudadano y colpensiones lo que hace es cumplir con los derechos adquiridos. Eso es el ADN de la entidad, más allá de estar liquidando de la política fiscal o de dedicarse a liquidar pensiones, cada ciudadano y cada caso es igualmente importante. Por eso colpensiones es hacia allá, hacia donde se está moviendo. Buenos días, doctor, regáleme un minutico. Antes que todo quiero felicitarlo porque yo considero personalmente que ha hecho una loable gestión frente a esa institución. Usted comentaba al inicio de esta charla que debíamos ir organizando nuestra semana y todo para cuando ya se llegue el momento pues no tengamos mayores traumatismos. El suscrito hizo ese ejercicio cuando yo trabajé 24 años como juez y solicité pues vengo de Cajanal seguros con pensiones. Solicite porque me dijo un amigo haga eso porque eso a usted allá en los seguros le aparece o allá en corpensiones le aparecen de 30 años le aparecen 3. Y sí, efectivamente lo hice. Y cómo no sería mi sorpresa que aportando inclusive las certificaciones de la ADESAR de la Administración Judicial del tiempo que labore del 90 hasta el 2013 como juez me respondieron que tenía 9 años y piquito. Me dijeron incluso aporte otros con bonos pensionales y me siguieron contestando lo mismo. Entonces yo pienso que allí sí hay una falta de organización y debería observarse eso porque ya hasta me dio pena seguir preguntando porque yo estoy seguro que tengo más de 25 años. Gracias, eso es todo. No, muchas gracias. Voy a aclarar el punto de toma y me gustaría tomar su nombre y cédula. Varios puntos. Colpensiones, ¿qué hace? Colpensiones y para todos. Cuando se le pide una solicitud de corrección a colpensiones no es necesario en la primera instancia digamos llevar un papel. Colpensiones más busca dentro de ese desorden que dejó el Seguro Social a ver qué tiene y qué no tiene. Si no consigue todo lo que dice el ciudadano se vuelve a acercar al ciudadano y le dice al ciudadano tráiganme alguna prueba. Entonces ese es el segundo paso. Tal vez lo que le pasa a usted señor juez es que usted habla del bono pensional esa información está en el Ministerio de Hacienda porque está en la oficina de bonos pensionales. Entonces por ahora lo que está haciendo Colpensiones ahora es buscando ese convenio con el Ministerio de Hacienda. Si usted trabajó en la rama judicial usted era funcionario público antes del año 94 esa información está en el Ministerio de Hacienda entonces tenemos es que recopilar esa información por eso me parece importante lo que usted está diciendo y creo que eso no es nada para todos no lo haga un año antes de llegar a la edad empiece a hacerlo mucho antes para que Colpensiones pueda reconstruir esa historia laboral bien para así que cuando usted llegue a la edad ya tenga todas las semanas pero esa información debe estar en la oficina de bonos pensionales yo le pediría el favor de que a mi funcionaria le reciba le dé los datos para poder revisar exactamente qué pasó. gracias que mientras más semanas tenga pues más alta va a ser la tasa de reemplazo es decir su pensión puede ser más alta claro que puede seguir cotizando y más aún le recomendaría que siga cotizando por lo que dije antes desafortunadamente Dios no lo quiera tiene un accidente si no ha cotizado no tiene derecho a la pensión de invalidez pero si se ha cotizado tendría derecho a esa pensión de invalidez así que mi recomendación es que siga cotizado muy amable tengo esta idea doctor Oliveira y notarios y superintendentes este es un tema de una sensibilidad extraordinaria que reclama estudio que reclama consagración y que reclama unas respuestas más concretas más jurídicas para bien de todos los notarios del país estoy seguro que la UCNC que la superintendencia y espero que convenciones hagan un convenio para que surja un comité que sea como el consultorio jurídico pensional para el notariado con el objeto de que puedan llevar caso por caso porque cada uno tiene su situación propia que es imposible atender en un foro de ocho días con ocho horas diarias esto no es sino un abre bocas importantísimo gracias por la colaboración de ustedes gracias por la colaboración suya pero esta no es sino la semilla que vamos a poner para fundar el consultorio jurídico pensional por razón de un convenio entre la unión colegiada del notariado que cree su infraestructura su oficina especial la superintendencia del notariado doctora María Ema y señor superintendente y por pensión estamos de acuerdo completamente de acuerdo cuento y con eso este es el ADN de la entidad muchas gracias gracias gracias